Música Mi cuerpo y mi cuerpo parecen hechos uno para el otro Música 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 Hay más de fuego, huele a ti un poquito más Huele a ti un poquito más, huele a ti un poquito más, más Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca más desde el amor Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca más desde el amor Tu cuerpo y mi cuerpo parecen hechos uno para el otro Hay más de fuego, huele a ti un poquito más, huele a ti un poquito más, huele a ti un poquito más, más Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca más desde el amor Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca al ritmo del amor Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca al ritmo del amor Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca al ritmo del amor Salta nunca al ritmo del amor, salta nunca al ritmo del amor